hola hoy les voy a enseñar a hacer otro lindo moño flor en este caso vamos a hacer una rosa con cintas de organza en una sola pieza para esto vamos a usar los siguientes materiales vamos a utilizar cinta de organza de 4 centímetros de ancho color naranja y color verde además vamos a usar silicón líquido y tijeras entonces alisten materiales y esténse súper atentos a la elaboración del paso a paso de este lindo moño flor para el cabello para nuestro siguiente modelo de moño para el cabello vamos a trabajar una rosa bastante fácil y sencilla este con cintas de organza en una sola pieza para esto vamos a usar este aproximadamente un metro diez de cinta en este caso color naranja de cuatro centímetros de ancho es una cinta alambrada de organza labrada y para las hojitas vamos a cortar aproximadamente seis rectángulos de aproximadamente nueve centímetros de largo del mismo grosor y en este caso es color verde limón vamos a iniciar el trabajo de la rosa que es bastante fácil y sencillo vamos a empezar doblando de esta forma una especie de triángulo acá se nota fácilmente luego vamos a doblar hacia el otro lado si deseamos podemos hacerlo bien en punta y en este caso lo voy a dejar así un poquito para que quede un poco más redondeada nuestra rosita entonces vamos a formar con esto con todos los ángulos vamos a hacer una especie de cuadrado ahí está y como las cintas alambradas bastante fácil de trabajar si ustedes desean también la pueden hacer no necesariamente con una cinta alambrada sino también pueden utilizar cualquier cinta satinada de raso o simplemente de organza entonces vamos a ir doblando así voy a voltear hacia acá para que vayan observando vuelvo a doblar y voy a formar aproximadamente de estos cuadrados así en dobleces vamos a formar de 7 a 8 hasta que se formen varios cuadrados como les digo de 7 a 8 eso depende del gusto que tan rellena quieran la flor no eso ya depende de ustedes ahí está vamos doblando de esta manera recuerden que si ustedes usan este una cinta más delgada obviamente entra menos cantidad y claro la rosa va a salir mucho más pequeña y si la cinta es mucho más gruesa van a necesitar mayor cantidad de cinta y obviamente la rosa va a salir mucho más grande entonces vamos doblando los colores ya saben siempre son al gusto este es bastante bastante sencillo es simplemente doblar doblar no hasta ir este consiguiendo de estas capas aproximadamente de 7 a 8 como les repito depende del del gusto de ustedes que tan rellena quieran hacer esta rosa es una rosa bastante sencilla que generalmente se usa ustedes deben haber visto en los moñitos de cinta de agua en este caso lo estamos trabajando con cinta alambrada y como ven es una cinta este con con diseños es decir la apariencia pues va a ser obviamente diferente entonces vamos doblando de esta forma hasta obtener hasta ahora tenemos dos tres cuatro falta cuatro más yo voy a continuar doblando hasta obtener las ocho partes para que ya tenemos observen ustedes acá los siete dobleces en este caso todos iguales hacia todos los lados vamos a hacer lo siguiente tenemos acá el último doblez yo no he cortado la cinta para calcular bien el cierre entonces vamos a voltear y vamos a ubicar el centro bien como es una cinta alambra de fácil ubicamos el centro y cogemos el inicio recuerden recuerden el inicio este es donde iniciamos que está así el triángulo no cierto y vamos a introducirlo simplemente por dentro miren ustedes por dentro de aquí ahí está estamos pasando y vamos a empezar a empezar a girar de esta manera jalando ahí ligeramente para ir formando miren ustedes lo que va a ser la rosita vamos a coger esta otra parte terminal y voy a aprovechar aquí antes de seguir girando en cortar vamos a cortar vamos a dejar ahí una pequeña cantidad siempre de margen cortamos y vamos a en esta parte formar lo el último triángulo y enrollar hacia acá para poder ir girando lo que va a ser el moñito vamos a acomodar acá en la parte posterior ahí estamos de esta forma sosteniendo siempre hacia acá y vamos de esta manera ir formando lo que va a ser esta bonita rosita ahí está como les repito y en este caso no he querido formar puntas puntas para no hacer ángulos y que nos quede esta bonita rosa mucho más natural si ustedes observan nos va a ir quedando mucho más natural que si la hubiéramos trabajado con ángulos ya que así este queda más redondeada vamos a formar aquí bien la parte del botoncito en la parte central como les repito es una gran ventaja trabajar con la cinta alambrada miren qué bonito ya que forma muy muy bien y nos permite dar un mayor movimiento miren qué preciosa va quedando pueden usar también la cinta de organza alambrada este de un solo tono si así lo desean ahora vamos a voltear hacia acá y vamos a proceder a pegar con una pequeña cantidad de silicón líquido la unión para posteriormente explicarles cómo vamos a hacer las hojitas de la misma cinta y finalmente cómo vamos a adherir la esta rosa en este caso yo voy a colocar esta colocar esta rosa en un este colet entonces ustedes pueden ponerle en un ganchito eso ya depende del gusto de ustedes vamos acá enrollar y pegar simplemente al final para dar el acabado esta cinta es bastante delgadita así es que pues no necesitan ahí mayor cosa vamos a acomodar la y perfectamente bien y ahí ustedes están observando qué bonita ha quedado nuestra rosita luego la vamos la podemos esponjar acomodar a nuestro gusto si deseamos vamos dándole una mayor forma como les digo la cinta alambrada nos permite hacer todos estos detalles entonces ahora voy a explicarles vamos a dejar acá la rosita y voy a explicarles cómo vamos a hacer miren qué bonita voy a explicarles ahora cómo vamos a trabajar las hojas para las hojas tenemos como les dije la cinta de organza de 9 centímetros de largo hemos cortado rectángulos simplemente vamos a doblar de esta forma formando también una especie de triángulo grande como la cinta es alambrada vamos a recoger si trabajan una cinta de organza que no es alambrada entonces hacen el recogido pueden usar aguja hilo o también hacerlo simplemente pegando con la silicona entonces ajustamos ahí y formamos hacia la parte superior lo que va a ser la puntita de la hoja ahí la tenemos ahora tenemos acá un colecito blanco en este caso puede ser otro color es elástico y vamos a proceder a pegar la parte acá en la parte central primero nuestra rosa y luego vamos a adicionar las hojas adornándola pueden usar ustedes si desean sólo la rosa o si prefieren pueden agregarle estas bonitas hojas que son del mismo tipo de cinta de organza pero en este caso color verde entonces vamos pegando de esta forma hacia acá abajo miren ustedes para darle una mejor apariencia pueden hacer rositas pequeñas si hacen colecito para bebés los colores pueden usar los tonos pasteles o ya depende del gusto de ustedes simplemente vamos pegando esto es bastante sencillo vamos a colocar ahí pueden trabajar también con silicón caliente si así lo prefieren entonces ahí está yo voy a ir pegando lo que son las hojitas para mostrarles finalmente cómo luce este lindo moño terminado como ven aquí ya tenemos nuestro lindo moño rosa para el cabello terminado observen ustedes qué bonito ha quedado espero que les guste que se animen a hacerlo no olviden compartir este bonito y fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos así como también suscribirse a mi canal y hacer clic en el botón de me gusta muchas gracias y nos vemos la próxima